El Perú es Lima, Lima es Girón de la Unión, el Girón de la Unión es el Palé Concert, y el Palé Concert soy yo, así decía Abraham Valdelomar. Lima no es tanto la fea como algunos dicen, la Plaza San Martín y toda su arquitectura que hay alrededor es muy interesante, sobre todo el Hotel Bolívar que tantas historias tiene de haber recibido a muchos famosos, y si vemos cada lugarcito de Lima, la histórica, podemos sacar algo, alguna enseñanza que nos pudiera entretener, no es tan feo. 89 kilos, 80 kilos, 89. 80 kilos, 80 kilos, 80 kilos, 80 kilos. 89 kilos. Está bien, gracias.